Trenes Argentinos ¿Qué tal Nahuel? ¿Qué tal Tomás? Bueno, la verdad que una alegría poder estar en contacto con ustedes Muchas gracias, igualmente En principio, ya hay para sacar pasajes para septiembre para varios destinos, ¿no? Exactamente, los destinos a larga distancia ya tienen posibilidad de estar comprando sus viajes para el mes de septiembre Recién, paradosamente, me envía un legislador de Mendoza su compra del pasaje para septiembre de Mendoza a Buenos Aires Perfecto Después, quiero saber cómo yo soy, bueno, históricamente habitante a metros nada más De la estación Villa Crespo de la línea San Martín Se terminó hace unos días, vaya, hace bastante la estación Paternal, que quedó muy linda Está en obras, primero, ¿cómo van las obras? Y después, ¿cómo es la historia, no? Porque yo, ahí, como habitante del barrio, sabíamos todos que las obras las estaba haciendo el gobierno de la ciudad, ¿no? Y de repente se paralizó todo, sí Es bueno recordar, digamos, una estación, corregime si no es así, que en el 2018 no estaba pudiendo ser utilizada Porque se iniciaban las obras para finalizarla en el 2019, el fin del 2019 Bueno, al principio del 2019 se abandonó esa obra Cuando llegamos a la gestión, el 2 de enero del 2020, lo primero que hicimos es empezar a conversar con la ciudad Para que deje de ser de ausa y pasa a ser nuevamente de trenes, las dos estaciones Paternal y la Crespo Eso, lamentablemente, nos llevó como dos años porque ellos querían hacer una entrega de una obra finalizada Y nosotros teníamos claro, para ver, el estado de situación del avance de obra Bueno, hasta que pudimos, en esa entrega que se ha realizado, poner todo lo que era de lo faltante Pero además porque teníamos que avanzar nosotros con la licitación por el abandono de la obra que había hecho la ciudad de Buenos Aires Entonces, a partir de ahí, pudimos visitar Paternal Que era una obra que al ser más chica la estación, que era más rápida para poner en servicio Porque la mayor preocupación nuestra era eso, era que los vecinos de la zona pudieran volver a tomar el tren Y hoy estamos ya en un avance importante con la idea de a fines de septiembre poder poner operativa la estación de Villa Crespo Sin la finalización completa de la obra de la estación, pero sí poder hacer que los vecinos de Villa Crespo puedan subir y bajar ahí en la estación de su barrio Algo importantísimo realmente, en su momento no estaba ni muchos años No estaba la de Villa Crespo y la de Paternal, entonces pasaba directamente a Villa del Parque Lejísimo, otra vida absoluta Así que sí, era... Lo que significa cuando uno cuenta cotidianamente con un servicio como es el de transporte familiario Y bueno, después se limita la utilización Por obras de avance está muy bien, pero cuando esas obras se detienen, entonces no se siguen ejecutando No se explica, no se planifica, bueno, genera que tengamos ya casi seis años de una estación que no puede ser utilizada Martín, estamos a unos días ya de las PASO, se viene un cambio de gobierno en nuestro país Se avanzó mucho realmente en la Argentina, no solo en obras en estaciones, no solo en remodelaciones, sino en nuevos ramales En pensar el tren, en ponerlo en valor en estos últimos años ¿Qué pasaría, no? ¿Qué pasaría? Es la gran pregunta Si gana alguna de los tipos de... hay varios candidatos de derecha, no importa ya cuál Pero que, más allá de... no recuerdo bien qué dijeron de los trenes los candidatos Pero sí sé, bueno, las ideas que tienen esos espacios y los medios de comunicación que alientan esos espacios sobre los trenes Que es algo deficitario, es algo que no tiene que existir, es algo melancólico Y que hasta se ríen cuando el tren llega a un nuevo pueblo, se ríen increíblemente Bueno, ¿qué puede pasar, no? ¿Hasta dónde podemos ir? A ver, está claro que es parte de esos dos modelos que uno atiende en la reconstrucción de la Argentina Y hacer una Argentina productiva, que se desarrolle en términos económicos, culturales y sociales sobre todo Lo han experimentado, o sea, tampoco hace falta que nos cuenten Porque por ahí nos quieren decir algunas cosas que fue totalmente contradictoria con lo que ejecutaron durante sus cuatro años de gobierno Entre el 2016 y el 2019 En donde cerraron una empresa ferroviaria como Ferro Baird en la provincia de Buenos Aires Dejando muchos trabajadores y trabajadoras sin sonteros Dejando muchas localidades sin que el tren llegue No avanzaron en recuperar kilómetros de vías, no renovaron kilómetros de vías Bueno, nosotros inmediatamente que llevamos la gestión Y en esto hay que reconocer, hoy es nuestro candidato a presidente Pero en ese momento era el presidente de la Cámara de Diputados En donde le llevamos cuál era nuestra idea del sistema ferroviario Y avancemos de esta manera para poder recuperar el sistema Y fue ser que la Cámara de Diputados peleó presupuesto Y que eso nos permitió ir a haber renovado ya 3.800 kilómetros del día Haber más que duplicado el transporte de carga Haber recuperado más de 70 estaciones que tengan hoy de vuelta a vida ferroviaria Y después de 50 años, 51 específicamente Un tren haya vuelto con pasajeros a Campos Tiján Y que hoy sea un servicio urbano Para lo que significa Salta y el Gran Salta Que permite conectar permanentemente generando oportunidades Porque ahí está la otra cuenta que tiene que hacer aquellos que dicen esto es deficitario Tienen que ver lo que genera Tanto en términos económicos como en el desarrollo productivo En cada una de las regiones El tren metropolitano de Rosario Hacía 44 años que no existía esa conectividad ferroviaria urbana Entre Rosario y Cañada de Gómez Pasando por esas 7 localidades intermedia El tren urbano de Córdoba La extensión del tren de la Sierra El tren urbano de Neuquén Sega Plotier Que hace 28 años que no llegaba La recuperación del metropolitano de Chaco Bueno, haber puesto nuevamente activo el tren nacional entre posadas y encarnación Tiene que ver con esas oportunidades que siempre uno plantea Cuando decimos, bueno, ¿cuál es la igualdad de oportunidades? Y que aquel vecino de Cañada de Gómez Que quiere ir a estudiar O quiere ir a trabajar para poder solventar sus estudios La verdad que el transporte era una condición importante Que limitaba generar esa oportunidad Por lo que significa el transporte automotor en el interior El alto costo Bueno, el tren le generó esa oportunidad Que permite ir a estudiar, ir a trabajar Que el salario no se erosiona a través del transporte Y además el arraigo Porque también esto lo hemos vivido históricamente Todo aquel que vive fuera de una gran ciudad Tiene que emigrar hacia una ciudad donde tenga una universidad Para poder estudiar Bueno, en este caso le permite el arraigo seguir en su localidad Y paralelamente seguir desarrollándose En términos educativos y también laborales Martín, buenos días Tomás García te saluda, ¿cómo andás? ¿Qué tal Tomás? Buenos días Un gusto hablar con vos ¿Cómo piensan o cuál sería el desafío El principal desafío para la gestión de los trenes En una siguiente gestión? Digamos, si vos tenés que pensar ¿Cuáles son los objetivos que tenés que lograr Si siguieras a cargo de los trenes en una próxima gestión? Mira, la verdad que yo cuando inicié la gestión De una política tan importante como la de San Ponte Ferroviario No lo pensé en términos de cuatro años Sino en términos por lo menos de veinte Un sistema que ha sido No hace falta por ahí ir a la historia Pero desde los sesenta con Frondizi En los noventa con Menem Y en el dos mil dieciséis con Matri Igual ha habido un ferrocidio En distinta magnitud Pero que han ido en contra Del sistema ferroviario La reconstrucción es muy compleja Muy costosa y también lleva tiempo Ahora, de vuelta Si la pensaba en cuatro años Estaría diciendo Bueno, ya he logrado todo lo que me propuse La verdad que no La verdad que fui logrando A medida de lo que En función de lo que nos habíamos planificado De cuántos trenes regionales queríamos Cuánta extensión de los trenes de larga distancia Cuánto material rodante Tuvimos un inconveniente fenomenal Que fue una adjudicación de trenes Una empresa rusa y inició la guerra Y eso nos limitó A haber tenido hoy Hoy ya circulando Trenes eléctricos Como bien dicen De fabricación rusa Con lo cual nos llevó A generar nuevamente una licitación Y que seamos adjudicado 50 unidades de diésel Para seguir extendiendo Los trenes de cercanía En el interior del país Y que próximamente Estaremos firmando El contrato comercial Pero de vuelta Nosotros tenemos que Que lograr Y fue parte de un desafío Que yo me propuse Que los distintos sectores políticos Se comprometan A sostener la continuidad El desarrollo Y la verdad Que intendentes De otras extracciones políticas Que en algún momento O que son parte De quienes gobernaron Entre el 2016 y el 2019 Sostienen que es una política Que hay que continuar Independientemente Independientemente El gobierno que Que conduzca el país A partir del día de diciembre O el presidente de tren Digamos Yo estoy convencido Que el próximo presidente Lo va a hacer Sergio Massa Y estoy convencido Que él Sostiene Y va a sostener Esta política pública Del desarrollo Del sistema farmobiliario Pero deseo Que el próximo presidente De trenes argentinos Continúe Sobre esa misma cera ¿No? Y Martín ¿Cómo está El tema O cómo viene La campaña En tu pago Chico en Morón Yo vivo acá Una cuadra Casi Del partido de Morón Así que Es algo que Lo vi muy cerca Y vos Muchas veces Hiciste Digamos Campaña Por fuera De lo que es El oficialismo Hoy en día Ahora están Están más unidos ¿Cómo viene esa campaña? Bueno La verdad que muy bien En este momento No sé a una cuadra De qué límite De Morón Pero te llevo La boleta Por sus vecinos De la vereda De enfrente Para que Para que nos acompañen Este momento Estás llegando A uno de los locales Que tenemos Del Frente Renovador En la Unión De la Patria Aquí en Morón Centro Para empezar El último sábado Pre-Paso En la visita En cada una De las mesas La difusión La entrega De las boletas De los vecinos La verdad Una aceptación Muy importante Sintiendo el acompañamiento Que no tengo dudas Que vamos a tener El 13 de agosto Y que nos va a permitir Como siempre lo he dicho En esta encuesta Muy precisa Que es la PASO Poder también Calibrar la campaña Entre agosto Y octubre Para garantizar El triunfo De los vecinos De los vecinos De los vecinos